De tanto andar por Navidad, dijo en mi corazón Están pesando los daños, mi corazón se cansó Tal vez se acerque al momento, ya me le decís mi Dios Dició que extrañas a tu padre, y en tus venías de sol Que a veces te avanzaba, y a veces te engañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más quedó Y un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y le hicieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre que le dieron, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no les vale tu piel Y seguí mis pasos, donde viví y caminé Y he visto a tu barco piedra, con las que yo no desee Yo te extrañas a tu padre, y al cielo se preguntó Si quisieras abrazárselo, y demostraré tu amor Los besos que eres amigo, allá los retribuyó Ya recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si te hicieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre que le dieron, de tantos que yo le di Gracias por ver el video Y ya no me encuentro aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video